¡Aplausos! ¡Señoras y señores! ¿Cómo ustedes? ¡El señor! ¡Fran Palomeque! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Buenas noches, gente! ¡Habla serio! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¡Agencias, anunciantes! Este servidor les invita a compartir un programa donde seremos el puente entre su marca y la gente ¡Señoras y señores en cualquier parte del país! ¡Es importante que usted sepa que aquí, en el país, en cualquier otra ciudad no hay nadie que le ignore a la gente de Santa Elena, se lo juro! ¡Santa Elena! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! Para ser sincero, en la televisión ya está todo creado sin embargo nos dimos cuenta que hay algo que nos hace falta todavía que no se había realizado una mezcla, un mix entre el ATL y el BTL todo esto en la pantalla chica Creemos que este producto puede ser una bomba para su marca ¿Por qué? Porque vamos a llevar a los ojos a los oídos y a las manos de la gente su marca, sus ventajas pero de una forma directa Viajaremos por todo el Ecuador ciudades grandes y pequeñas ¡Un aplauso fuerte! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡El público de Durán! ¡Máles arriba a mi lado! ¡Máles arriba y grito! ¡Patricia Durán! Y estaremos llevando las ventajas y beneficios de su marca a decenas y decenas de personas que van a reunirse en un solo sitio para conocer su producto ¿Cómo lo haremos? A través de nuestra puerta mágica Solo date cuenta Don Mani ¡Una vez más! ¡Público de Durán! Conoceremos los lugares turísticos y la gastronomía de nuestro Ecuador Pero para hacerlo más ameno más entretenido vamos a tener un invitado en cada programa ¡Señoras y señores! ¡Lo dejamos ir! ¡No! Con ustedes Don Mani ¡No! Si tú me dijo puede usted chocar a la novia ¡Choque! Se trata que si tú me chocas yo también te choqué Agárrate bien fuerte el que aquí viene es el choque El señor baila a los huevos lo brinca a los dulces en el diario de goleña Que Don Mani es el padre que pone a bailar a la mujer ¡Oye! ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenidos a Dúdame a Tabuela Aquí toma, aquí toma, aquí toma 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 Amigos, espero que ustedes vean este programa como una oportunidad para enlazar emocionalmente su marca con el público en los eventos y por supuesto con los televidentes Muchísimas gracias